Los 5 mejores fundas de volante cosidas, descubre la mejor para ti. Acabo de comprar estas cubiertas de volante de cuero para mi coche. Estoy muy contento con la calidad y la apariencia. El cuero es suave al tacto y el color rojo es muy bonito. La instalación fue muy fácil gracias a la aguja e hilo incluidos. Estoy muy satisfecho con el resultado final. La cubierta se ajusta perfectamente al volante, y mejora el aspecto general del interior del coche. Definitivamente recomendaría estas cubiertas de volante a otros. He comprado la funda universal para volante de piel cosida de Segur Cars, para restaurar mi volante. Estoy muy satisfecho con el producto. La funda es de un material de calidad superior, suave al tacto y con una apariencia muy elegante. El diseño es perfecto para mi volante, con un ajuste seguro y cómodo. Además, la instalación es muy sencilla. Estoy muy contento con la funda de Segur Cars y la recomiendo sin dudarlo. Acabo de comprar la cubierta de volante de cuero de microfibra Vintree para mi coche, y estoy muy satisfecho con la calidad y el diseño. Es una cubierta muy resistente y de buena calidad. El acabado negro se ve muy bien en mi coche, y la sensación de suavidad en mi mano es muy agradable. El proceso de instalación fue muy sencillo, y fácil de seguir con la ayuda de la aguja e hilo incluidos. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo esta cubierta de volante a todos los que buscan una funda de calidad para su coche. Recientemente compré la cubierta de volante de cuero de microfibra de Vintree para mi coche. Estoy muy contento con la compra. La cubierta es de buena calidad, y se ve muy bien en el volante. Está hecha de cuero de microfibra, lo que la hace muy suave al tacto y cómoda para manejar. También es muy fácil de instalar, y viene con una aguja e hilo para ayudar con el proceso. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomiendo esta cubierta de volante a cualquiera que busque una cubierta de buena calidad para su coche. Esta funda cubierta de volante para coche ha sido una gran adquisición para mi vehículo. Está hecha de cuero artificial de alta calidad, y la tela es muy suave al tacto. El diseño es moderno y elegante, y el color rojo y negro es muy atractivo. Está bien hecho y fácil de instalar. El hilo y las agujas que vienen con el producto son de buena calidad, y me han ayudado a coser la funda sin problemas. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta funda cubierta de volante para coche a cualquiera que busque una buena opción para mejorar el interior de su vehículo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.